La reputación de Jerry Lang lo antecede. Jerry es actualmente el consultor en combustión más importante a nivel mundial. Él es consultor para algunas compañías petroleras como Chevron, Exxon, Texaco, Shell y Mobil. Actualmente es propietario de 17 patentes que le han generado más de un billón de dólares en ingresos. Escuchemos a Jerry Lang. Yo soy Jerry Lang, acto como consultor técnico para FFI y quiero explicar cómo funciona el capo de MPG. Si vemos el funcionamiento de una máquina estándar de combustión interna, encontramos los cuatro ciclos envueltos son el ciclo de emisión, el ciclo de compresión, el ciclo de combustión y el ciclo de expulsión. Lo que realmente sucede en un automóvil estándar sin la tableta MPG es que el ciclo de combustión no se completa en la cámara de combustión. De hecho, si quitamos el manifold del escape, en la mayoría de las máquinas de combustión, usted vería fuego salir del sistema de escape durante el ciclo de expulsión. Una vez que se coloca la tableta en el combustible, sea gasolina o diésel, y es dispersada en el combustible, el combustible se convierte en un vehículo y lleva así el catalizador a la cámara de combustión. En la cámara de combustión, el catalizador acelera la combustión y causa que ésta se complete en la cámara misma, generando así más caballos de fuerza, reduce el calor que sale por el escape, reduce la temperatura de expulsión, incrementando así la eficiencia de la máquina en kilometraje y en fuerza. He testado el capo de MPG extensivamente y he proveído que funciona absolutamente absolutamente.